Es mi agrado informarles que el décimo doctor está de regreso, el especial de 60 años ya ha llegado y está dividido en 3 especiales, así que con ustedes el primer especial de Doctor Who llamado La Bestia Estelar. El año pasado vemos que la decimotercera doctora al regenerar volvió a ser el décimo doctor, vamos a recordar un poco lo que pasó con el décimo doctor y su última compañera que es una mujer llamada Donna. Ella salvó al universo al absorber el poder de un señor del tiempo dentro de su mente y ella estaba por morir por tener este poder y para que ella no muera el doctor no lo queda de otra que borrar la memoria y ahora no puede recordar nada ya que si llegara a pasar eso Donna llegaría a morir. El doctor ha llegado a Londres en la actualidad sin saber por qué tiene ese rostro de nuevo y el doctor se da cuenta que alguien necesita ayuda con algunas cosas y para su sorpresa aquí se vuelve a encontrar con la misma Donna. Ella no lo recuerda y el doctor lo único que quiere es evitarla pero para la sorpresa aquí se enterará de que Donna tiene una hija llamada Rose. Las cosas no pueden estar tranquilas en este mundo ya que una nave espacial empieza a llegar a la tierra y se estrella muy cerca de este lugar. Donna por su lado no presta mucha atención a este suceso y veremos que ella no cree en los alienígenas y tampoco le presta mucha atención a todo este tema. Donna junto a su hija se van de este lugar pero para la sorpresa del doctor aquí volverá a ver a Sean. Él es el esposo de Donna y el doctor le pide que le lleve al lugar del choque a lo que Sean acepta ya que el doctor tratará de averiguar sobre la vida de Donna y descubre que todavía mantiene su apellido y el dinero de lotería que ganó hace mucho tiempo lo donó a la caridad. Lo cual le parece muy extraño al doctor pero una vez al llegar se dan cuenta que los soldados empiezan a cerrar todo este lugar a lo que el doctor se infiltra para poder ver la nave pero sin que nadie lo vea y trata de investigar de dónde proviene esta nave. Donna y su hija están regresando a casa ya que veremos que los jóvenes de la escuela molestan mucho a Rose y al llegar a casa aquí volveremos a ver a Sylvia. Ella sí recuerda al doctor y trata de evitar de que su hija recuerde todo o tenga alguna conexión con los alienígenas. Rose por su lado la pasa bastante mal con su género ya que ella es trans y ella se dedica a ser muñeco de criaturas en su cobertizo para poder pasar el rato pero aquí veremos que su familia la acepta tal y como es. Sylvia y su hija hablan de todo lo que está pasando y aquí veremos que Donna está muy feliz con la vida que tiene pero siente que algo le falta ya que han pasado 15 años que olvidó todo lo que pasó con sus aventuras con el doctor pero tiene presente que esa es la razón por la cual tiene un vacío. Rose mientras revisaba algunas cosas de sus vecinos le dicen que una nave se estrelló muy cerca del lugar a lo que Rose le dice que este fue lejos pero parece que una cápsula salió de esa nave a lo que Rose decide salir a investigar esta nave. Rose investigando investigando se encontrará con una alienígena llamado Mip, este es un ser adorable y está asustado y herido ya que está siendo cazado por otra raza alienígena y aquí conoceremos a los guerreros Run, ellos están en la tierra en búsqueda de Mip. El doctor trata de investigar la nave pero este no tiene ninguna señal de vida ya que conoceremos a la asesora científica llamada Shirley. Ella está muy familiarizada con el doctor y conoce mucho de él ya que nos centraremos de que la nave en realidad no se estrelló sino que aterrizó. Lo raro de todo esto es que no hay nadie en la nave y el doctor cree que todo esto podría relacionarse con la misma Donna ya que por cosa del destino el mundo vuelve a girar en torno a ella pero sabe que no puede involucrarla ya que si Donna recuerda al doctor ella va a morir. Los soldados avisan sobre la otra nave que se estrelló a lo que el doctor pone manos a la obra y decide dirigirse a ese lugar. Los soldados por su lado logran encontrar una señal dentro de la nave a lo que deciden ir a investigar pero para su mala suerte una luz sale de esta nave que hace que todos los soldados sean controlados y empiecen a buscar a Mip. Rose por su lado trata de cuidar a Mip en su cobertizo pero aquí llega su madre reclamándole por no botar la basura y aquí Donna le sorprende ya que cree que Mip es un muñeco bien hecho. Pero aquí se da con la sorpresa que la criatura está viva. El doctor llega a la ubicación donde se detuvo la nave pero aquí escuchará los gritos de la casa de Donna a lo que Sylvia trata de evitar que su hija vea todo este tipo de cosas pero aquí el doctor se hace presente. A lo que Sylvia lo quiere lejos de este lugar para poder poner a salvo a su hija y a raíz de esto el doctor trata de averiguar que está pasando con el Mip y este le explica que los guerreros han llegado para cazarlo a lo que el doctor decide llevarse al Mip y llevarse a la casa para que Donna no tenga nada que ver con estos problemas. Para su mala suerte aquí son interceptados por los soldados que fueron controlados por la nave y no solamente eso sino que los guerreros también llegan a este lugar y empiezan a dispararse uno al otro. Darnos a entender que ambos no son del mismo equipo. El doctor con su estornillador sónico trata de hacer paredes ya que su plan es ir al auto de Shawn y el doctor con los demás logran escapar por los techos y se mueven entre casas para poder llegar al auto. Pero aquí veremos que inicia una gran batalla entre tres bandos, los humanos, los humanos controlados y los guerreros RAD. El doctor y los demás logran subir al auto pero el doctor trata de tomarle el pulso a uno de los soldados caído lo cual le parece algo extraño pero no tiene otra opción que escapar de este lugar. Ya que los guerreros han empezado a atacar y al doctor le parece raro todo lo que está pasando ya que parece que entendieron mal la situación. Lo que decide usar una peluca de juez algo que se vio hace muchos años atrás en la antigua generación del doctor who y llama a dos guerreros para poder buscar respuestas sobre lo que está pasando. Ya que los guerreros en realidad no estaban atacando y solamente estaban usando armas para aturdir y los únicos que han estado atacando y matando gente fueron los soldados controlados. Aquí descubriremos que la raza Meep tiene una historia bastante triste ya que toda su raza fue aniquilada por su sol y fueron convertidos en seres malignos. Los guerreros han estado deteniendo toda esta raza y lograron acabar con la mayoría de todos pero ahora solamente queda su líder y les explica que es el peor de todos. Aquí nos daremos cuenta de que Meep todo este tiempo ha estado fingiendo y con su arma Lura matará a los guerreros y decide secuestrar al doctor con toda la familia. Todos son llevados a la nave de Meep donde veremos que han controlado a un montón de personas y su plan es conseguir los recursos de este planeta y para eso destruirá todo Londres ya que su nave es un gran taladro. Para la suerte del doctor aquí es rescatado por Ashley y Donna con su familia tienen la oportunidad de escapar de este lugar mientras el doctor se encargará de tener a eslenígena. Pero aquí Donna sabe que el doctor no podrá hacerlo solo y es por eso que decide ir a ayudarlo. El doctor no la quiere en este lugar porque es demasiado peligroso que se involucre así y el doctor trata de resolver todo este problema solo pero lamentablemente aquí es separado de Donna por un vidrio que evita que detenga todo el plan de Meep. Las cosas se siguen complicando ya que el taladro empieza a hacer su trabajo y está destruyendo todo Londres a lo que el doctor sabe que la única forma de tener todo esto es que Donna recuerde todo lo que ha pasado, lo que conllevaría que ella llegaría a morir. Donna sabe que su hija está abajo y es por eso que está dispuesta a sacrificar su vida para poder salvar todo Londres y es por eso que el doctor dice las palabras para que Donna pueda recordar todo lo que pasó. Y el poder del amo del tiempo empieza a salir y lo primero que hace Donna es reclamarle al doctor por haber donado todo su dinero, ya que aún tenía pequeños recuerdos que hacía que quiera actuar como el doctor y es por eso que donó todo su dinero porque quería ser una buena persona como era él. Donna pone manos a la obra y sabiendo que le falta 55 segundos de vida lo hace para detener el plan de Meep y le dice al doctor que fueron los 55 mejores segundos de su vida. Lamentablemente al hacer esto Donna muere en los brazos del doctor. Meep está enojado y le ordena a sus soldados matar al doctor, pero aquí veremos que los soldados vuelven a la normalidad y todo el mundo está sorprendido incluyendo la misma Donna ya que no ha muerto y aquí veremos que Rose ha estado usando la máquina para poder solucionar todo este problema. Aquí nos enteraremos que los poderes del amo del tiempo se compartieron con la hija de Donna y es por eso que ella ha tenido recuerdos en los viajes que tuvo con el doctor. Es por eso que el cobertizo se parece mucho a la tardis y también su trabajo se parece a los alienígenas que ha conocido Donna. Ahora gracias a todo esto son capaces de detener a Meep y así lo entregan a los guerreros. Lo curioso de todo esto es que Meep anuncia que esto no se ha acabado y que hay un jefe detrás de todo esto. El doctor sabe que tiene que arreglar a las chicas pero por coincidencia de la vida ahora ya son capaces de deshacerse todo el poder y así ambas vuelven a la normalidad de una vez por todas. Ahora con todo terminado el doctor tiene que irse pero aquí el doctor le ofrece un pequeño viaje a Donna y este sería visitar a Wilfred a lo que Donna decide aceptar. Aquí conoceremos el nuevo interior de la tardis y a pesar de tener todo nuevo Donna se las arregla para poder lanzarle café y mandar todo al diablo. Y aquí veremos que la tardis tiene un nuevo rumbo pero esto lo veremos en el siguiente especial. Este fue el resumen del primer especial del 2023 del Doctor Who. Hemos llegado al segundo especial y cada vez más cerca de ver al nuevo doctor que nos acompañará en los siguientes años. Así de con ustedes el segundo especial de los 60 años de Doctor Who llamado La salvaje lejanía azul. Nos vamos al año 1666 y aquí conoceremos al gran Isaac Newton y veremos el momento exacto donde le cae la manzana y hace que descubra la gravedad. Para su sorpresa aquí llegará el mismísimo doctor junto a Donna. Recordemos que en el capítulo pasado Donna abrió la máquina y ahora la tardis está viajando por diferentes tiempos. La máquina está bastante dañada pero luego de algunas bromas el doctor hace un cambio en el tiempo ya que Isaac Newton no descubre la gravedad sino la mavedad. La tardis ha perdido el control y lleva a nuestros protagonistas a una nave donde Donna está preocupada porque tiene que volver con su familia. Pero aquí el doctor tiene una solución y piensa usar el destornillador sónico para poder resolver todo este problema. Pero lo malo que va a tardar un poco que la tardis se repare sola. Así que ambos deciden salir a explorar esta nave. El doctor junto a Donna ven algo a lo lejos a lo que quieren salir a investigar y conversando de las cosas que han pasado y como la gravedad ahora se llama mavedad. La tardis empieza a hacer bastante ruido y este desaparece completamente. El doctor se preocupa ya que no hay forma de llamar a la tardis debido a que el destornillador se quedó en la cabina. Aquí nos enteraremos que una de las funciones de la tardis es escapar si hay peligro inminente. Y ahora que el doctor sabe todo esto debe desaparecer el peligro en esta nave para así la tardis pueda volver. Nuestro protagonista sigue investigando y se dan cuenta que la nave empieza a decir palabras y cambiar cada cierto tiempo. Y el doctor logra conseguir un vehículo para poder investigar a la persona a lo lejos. Pero aquí se darán cuenta que es un pequeño robot. Lo curioso de este robot es que está dando pasos bastante pequeños. Nuestro protagonista sigue investigando y llegan a una cabina de control donde tratan de averiguar cómo es que la nave llegó a este lugar. Y aquí nos entendemos de que la nave recién se abrió hace 3 años. Lo que da a entender que hace 3 años algo pudo haber colado dentro de la nave y acabar con toda la tripulación. Para la sorpresa el doctor se dará cuenta que se encuentra en el fin del universo. Un lugar tan alejado del universo donde no hay ni siquiera las mismas estrellas. El doctor y Donna se dan cuenta que cada cierto tiempo la nave sigue diciendo palabras extrañas. Y las cosas empiezan a moverse por toda la nave. El doctor no se queda con los brazos cruzados y empieza a ver cómo hacer la nave funcionar a lo que le explica a Donna lo que tiene que hacer mientras que el doctor tratará de arreglar otra parte de la nave. Para esta sorpresa el doctor vuelve con Donna y empiezan a hablar sobre Wilfred y al otro lado el doctor tiene una conversación con una Donna sobre el lugar donde venía el doctor y si te parece raro es que aquí han aparecido dos copias del doctor y Donna y cuentan con los recuerdos de cada uno de ellos ya que pudieron tener una conversación. El doctor y Donna empiezan a escapar pero estas criaturas se dominan como la nada y como no tienen forma física su cuerpo empieza a deformarse hasta el punto de hacerse muy gigantes. Gracias a esto nuestros brazonistas son capaces de huir de ellos pero para su mala suerte la nave empieza a cambiar una vez más haciendo que el doctor y Donna se separen completamente. Mientras trataban de encontrarse Donna se encuentra con el doctor pero el doctor se encuentra con otra Donna danos a entender que se han encontrado con sus propios dobles. Aquí veremos que ambos tratan de hacerse preguntas y de mostrar si son los verdaderos y aquí la copia de Donna menciona el flux algo que pasó en la última temporada y que el doctor se siente muy culpable por todo esto por la destrucción de la mitad del universo. Luego de muchas preguntas logran descubrir cuáles son las copias y los verdaderos logran encontrarse y luego de muchos pero muchos diálogos Donna y el doctor se logran encerrarse dentro de la cabina de la nave y aquí se darán cuenta que estas criaturas lo han estado estudiando y sacando toda su información de una manera bastante rápida y es así como consiguen sus cuerpos, sus memorias y la forma de aprender varias cosas y eso incluye la memoria y también las habilidades así que el doctor le pide a Donna que ya no piense que esté en blanco todo el tiempo para que estas criaturas no los puedan analizar pero para su mala suerte el doctor no puede hacerlo ya que quiere respuestas de todo lo que pasó en esta nave y quiere averiguar cuáles son los sonidos que han estado ocasionando en todo el capítulo. El doctor empieza a investigar y logra encontrarse con un cuerpo afuera de la nave y este era el de la capitana, aquí descubrirán que hace 3 años la capitana acabó con su propia vida debido a estos clones ya que el doctor se da cuenta que la verdadera intención de estas criaturas era copiar a la capitana para así averiguar cómo manejar la nave y al hacerlo ir al universo para poder destruirlo la capitana para poder evitar todo esto decidió acabar con su propia vida para que no la copien completamente y además logró conseguir una forma de acabar con las criaturas sin que éstas se dieran cuenta la capitana puso una bomba en cuenta regresiva el cual el detonador es el mismo robot el que camina bastante lento y está muy poco a que explote todo el lugar los clones al leer al doctor ya saben que hacer y es por eso que inicia una persecución para poder acabar con estas criaturas donde lamentablemente el doctor no puede alcanzar a su clon pero se da cuenta que la alerta de peligro se va a acabar cuando la bomba esté por explotar y la tardis muy convenientemente llega a este lugar para llevarse al doctor y el doctor está por irse pero no sabe cuál es su dona y luego de algunas preguntas escoge a una de las donas pero lamentablemente se lleva a la incorrecta la bomba llega a explotar y parece el fin de dona una vez más pero el doctor se da cuenta de su error y regresa para salir a la vida a la misma dona y ahora sí con todo solucionado el doctor y dona regresan a casa uno o dos días después de lo que pasó de haberse ido y aquí tendremos el encuentro que todo fanático de doctor who ha estado esperando y sí, en este capítulo aparece Wilfred y está esperando el doctor y aquí veremos el encuentro con el mismo doctor Wilfred está muy feliz ya que sabía que el doctor llegaría tarde o temprano para poder ayudarlos a lo que el doctor pregunta de qué los va a ayudar y aquí veremos que todo el mundo está siendo atacado por algo y así termina este episodio este fue resumen del segundo especial de doctor who el especial de 60 años ha llegado a su fin y con este capítulo se marca una nueva era con un nuevo doctor así que con ustedes el especial número 3 de los 60 años de doctor who llamado la risa en este capítulo iremos al año 1925 y un hombre entra a una tienda donde veremos que el vendedor empieza a decir muchas cosas y le dice que tiene lo que siempre ha querido desear y aquí también recalca la importancia de respetar las reglas en todos los juegos el hombre decide comprar un muñeco llamado Stucky Bill y el vendedor le dice que deja a su familia en la tienda que debería llevárselos pero el hombre solamente quiere llevarse a Bill aquí nos entraremos de que este muñeco será para John Logieburn el creador de la misma televisión el vendedor está muy emocionado porque empieza a decir que se viene un maravilloso juego luego de todo esto veremos la prueba de la primera televisión con el muñeco a lo que este funciona de una manera increíble y el lugar está muy caliente haciendo que el muñeco se llegue a incendiar pero escuchando una risa bastante diabólica en la actualidad veremos que todo el mundo es un caos total y que la gente se pelea entre sí por tener la razón y por la sorpresa volveremos a ver al vendedor de 1925 y parece que conoce al doctor de algo el doctor es interceptado por Unit donde será llevado con los demás para poder resolver este problema junto a Donna y aquí volveremos a ver a Shirley y también a Kate la encargada de Unit la gente no ha estado preparada para combatir la raza humana ya que todo el mundo está sucumbido a algo que les hace creer que tienen razón de todo pero para la sorpresa del doctor aquí volverá a ver a Melanie la compañera del sexto y por poco tiempo del séptimo doctor todos han perdido la cabeza incluyendo los gobiernos y aquí la gente de Unit se encuentra bien debido a un artefacto que tienen en los brazos además Donna y Mel no son afectadas por todo esto debido a que viajaron a la tardis y tienen inmunidad de esta nueva amenaza luego de muchas conversaciones le informa al doctor que todo esto evolucionó hace dos días el mismo día que un satélite coreano fue llevado a órbita lo curioso de todo esto es que no hay nada raro en este satélite pero no ha logrado encontrar que la señal de este satélite marcó unas notas musicales y lo curioso de todo esto es que inconscientemente todo el mundo conoce esta melodía solo los humanos tienen conocimiento de esta melodía y tienen este recuerdo pero aquí descubrirán que en realidad no era una melodía sino una risa la risa del muñeco Billy que fue quemada en la primera prueba de la televisión y ahora que todo el mundo está conectado a este muñeco de alguna forma ha hecho que todas las personas peleen entre sí es por eso que Juni y el doctor deben acabar con este satélite y preparar un arma para poder destruirlo y aquí nos enteraremos de que Mel logró regresar a la tierra luego de haber dejado al séptimo doctor y Donna recibe una propuesta de trabajo en Juni la cual ella decide aceptar mientras Juni intentaba destruir el satélite del doctor viaja con Donna al año 1925 para saber que pasó con este muñeco y quien ocasionó todo esto y al llegar a la tienda logran ver al mismísimo vendedor pero aquí veremos que el vendedor logra reconocer al doctor y a la misma Donna lo cual es bastante extraño ya que el doctor le pide a Donna que regrese a la TARDIS lo que es mucho más extraño ya que nunca le había pedido eso pero aquí el doctor logra reconocer a este individuo ya que es uno de los primeros enemigos que este ha enfrentado y logró vencerlo hace 60 años cuando era nada más y nada menos que el primer doctor este villano se llama el juguetero y el enfrentamiento con el doctor vuelve a pasar una vez más y el juego a jugar son las mismas escondidas donde veremos que su tienda es un total laberinto y lleno de muchas puertas y el doctor cuenta como lo venció la primera vez y que todo esto es por su culpa ya que ahora en estos momentos siente que no puede salvar a nadie del mismo juguetero mientras buscaban al juguetero el doctor y Donna se separan donde el doctor se logra encontrar a la persona que compró el muñeco pero aquí veremos que este hombre fue convertido en un títere y de una manera muy retorcida el juguetero puede hacer todo lo que quiera en este mundo y logra jugar con la mente del doctor Donna por su lado se logra encontrar con los demás muñecos que no fueron comprados haciendo que Donna pelee con estos muñecos pero al ser una persona más grande es muy sencillo de derrotar a estos muñecos y logra vencer a todos Donna y el doctor se vuelven a encontrar pero siguen atrapados dentro de los juegos del juguetero y aquí el villano le mostrará un espectáculo de marionetas donde veremos a los antiguos compañeros que el doctor ha perdido como perdió a Amy, a Clara y por último a Bill también menciona el flux el día que la mitad del universo fue destruido y el doctor cansado de todo esto decide retarlo a un juego donde el juego es jugar cortar y en esta gana la persona que consiga la carta más alta aquí recalcarán que el juguetero no hace trampa en sus juegos y sigue todas las reglas así que el juego comienza donde lamentablemente el doctor llega a perder debido a que el juguetero saca una K el doctor le dice que van uno a uno debido a que hace 60 años ganó su enfrentamiento y ahora el juguetero ha ganado lo que faltaría el desempate de este gran combate pero el juguetero le dice que será jugado en el 2023 y todo este lugar se viene abajo y el doctor y Donna logran escapar y regresan al año 2023 Juni logra destruir el satélite pero al llegar el doctor trata de buscar una manera de localizar al juguetero en esta época pero para su mala suerte el juguetero ha llegado y con unos gran pasos de baile logra matar a varios soldados de Juni y debido a que sus poderes le permiten hacer todo lo que él quiera puede simplemente esquivar cualquier ataque el doctor lo sigue buscando y aquí veremos que el juguetero se hizo con un arma de Juni y el tercer juego tiene que continuar pero aquí el juguetero le dice que perdió contra el primer doctor y ahora le ganó a otro doctor y las reglas dicen que el tercer juego debe ser jugado con el siguiente doctor y es por eso que el juguetero usa el arma contra el doctor haciendo que la regeneración vuelva a pasar una vez más para nuestra sorpresa esta regeneración no es como la hemos visto habitualmente en los diferentes años ya que el doctor aquí se llega a dividir haciendo algo llamado la bi-regeneración y si ahora existen dos doctores con la llegada del catorceavo doctor ambos deciden retar al juguetero a un último juego y como son las mismas personas no es romper las reglas así que esta pelea se convierte en un enfrentamiento de dos contra uno el juego es la pelota y el primero que la deja caer va a perder donde veremos que aquí se lanza la pelota como si no hubiera un mañana y luego de varios intentos el juguetero es derrotado de una vez por todas para nuestra sorpresa luego de todo esto volveremos a ver una mano que se lleva el diente del juguetero con el juguetero derrotado ahora el décimo doctor tendrá que entender como va a funcionar todo esto ya que aquí veremos que llegó la hora de que el décimo doctor deje de pelear y que pueda descansar tranquilo y que tenga una vida normal mientras que el nuevo doctor saldrá en busca de nuevas aventuras y mantener a salvo todo el universo el doctor no puede separarse de la tardis pero gracias a que han ganado su juego contra el juguetero es momento de reclamar su premio ya que ellos son capaces de convertir la tardis en dos de ellas y ahora si el nuevo doctor se prepara para su nuevo viaje mientras que el décimo doctor decide vivir una vida normal con Dona y toda su familia y así termina este capítulo anunciándonos que el nuevo doctor regresará en el especial de navidad este año y así termina este capítulo este fue resumen del tercer especial de Doctor Who si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!